Estefanía y Pati también me odian y... ...es sospechosas se presentaron al interrogatorio y aunque estuvieron nerviosas, no cayeron en contradicciones en ningún momento. Se pudo comprobar dónde estaban ellas la noche del atentado. Tanto Estefanía Doriga como Patricia Linares estaban en sitios distintos al lugar de los hechos. Sin embargo, Regina de Santander nos confió que estuvo jugando cartas con unas amigas. Además, interrogamos a todas sus amistades y ninguna jugó cartas con ella esa noche. Además, la señora Regina huyó inmediatamente después del interrogatorio. ¡Maldita! Claro, es claro, inspector. Seguramente se sintió casi descubierta y por eso decidió huir antes de ser encarcelada. Regina. Así que fue Regina quien intentó matarme. Gracias, Amanda. De nada. Cafecito. Gracias. Permiso. Tío. Me gustaría que retomáramos la conversación que ayer dejamos pendiente. Me dijiste que según tu punto de vista yo nunca había estado enamorado de tu hija. Y eso no es cierto. Claro que la amé. Y la amo. Pues entonces tomaste muy apresuradamente la decisión de casarte. Y lo peor es que no solamente vas a ser infeliz tú al estar casado con una mujer a la que no amas. Sino que también vas a ser muy infeliz a Gisela. Y ella no se lo merece. Es una buena muchacha. Eso es precisamente lo que menos deseo, tío. Hacer sufrir a Gisela. Eso va a ser imposible de evitar. Gisela se casó contigo llena de sueños. Deseosa de ser amada. De alcanzar la dicha contigo y... Nada de eso va a ser posible. ¿Cuándo te vas a hacer pasar por gordita delante de Liborio? Bueno, Raúl. Estoy haciendo que mi plan agarre forma para que no falle. Voy a disfrazarme de gorda y voy a hacer que Liborio se enamore de mi hermana Sirena como un tonto. Que a fin de cuentas soy yo misma. No hagas eso, Sirena. Olvídate de Liborio. ¿Olvidarme? Claro. Pero tú estás crazy. ¿Cómo? Ya va. ¿Qué le pasa a este cuerpo, por favor, Raúl? ¿Crees que yo me voy a olvidar y... y todas las dietas que te hice y el sacrificio y... y la operación? Oh, hello. Estás muy equivocada. Yo... Yo voy a lograr que Liborio sea el mejor de mí al precio que sea. ¡Vamos al agua! ¡Vamos al agua! ¡Vamos a subir! Uno, dos, tres, y listo. ¡Qué frío, Marcelita! ¡No tiene frío! Ay, 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 ay. ¿Te gustó nadar conmigo? Sí, Gisela. No tuve nada de miedo. Ay, mi amor, yo te dije que no tienes por qué sentir miedo porque yo te voy a proteger. Bueno, está bien. Vamos a jugar con una pelota que te traje. Mira. ¿Viste? Permiso, señora Gisela. Tiene una llamada de su mamá. Ay, ya lo atiendo, Alicia. Gracias. Marcelita, por favor, no te muevas de aquí, ¿sí? Ya regreso. Voy a contestar la llamada y vengo. Te portás bien, te quiero. ¡Mi pelota! ¡Mi pelota! ¡Gisela! Sergio, Sergio, por Dios, háblame, por favor, contéstame. ¡Por favor, ayúdeme, señora directora! ¡Que alguien me ayude, por Dios! Dios mío. Dios mío. Su pulso está muy débil, apenas se lo siento. Sergio, por favor, contéstame, Sergio. Dios mío. ¡Que alguien venga, por favor! ¡Más al irnos! 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 ¡Marcadita! Ay, sí, sí, claro, yo me acuerdo perfectamente de ti Es que tú eres la sirvienta de los Izaguirre Pero por supuesto, si el día que yo le robé el vestido a Estefanía Tú te metiste en todo el lío sin que nadie te llamara Es que eres bien metiche, mi hijita, realmente ¿Tú te robaste un vestido, Pati? Ay, niña, pero también eres ladrona Ay, 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 pero ¿qué haces tú aquí? Bueno, yo te agradezco que no la trates así, Pati Zayda es mi prima y además es una buena muchacha Ay, mira, Liborio, si es una santa, es una diable La verdad que no me interesa Yo lo que quiero saber, mamá, es qué hace esta sirvienta aquí en mi casa Mira, Pati, de una vez por todas, ¿eh? Mira, Petra, Zayda es... Petra la trajo porque es su sobrina y quiere que la conozcamos Además nos ha caído muy bien, es una niña muy bonita Y tú tienes que ser su amiga porque son de la misma edad Y a lo mejor llegan a quererse hasta como hermanas Ay, no, mamá, en verdad que tú te volviste loca ¿Cómo voy a ser yo amiga de una sirvienta muerta de hambre como Zayda? Ay, por Dios, mamá, yo lo que necesito es conseguir amistades Que estén podrías en dinero, ¿de qué están hablando? Uy, cada día estamos locos Perdón, Ana, Zayda Pati no sabe lo que dice Le va a costar mucho trabajo Ganar el cariño de Pati No me importa, no me importa, tía Lo importante es que ya, ya sé quién es Ya la conseguí Y bueno, ganarme su confianza y su amor de hermana Va a depender de mí Y te lo juro, tía Te lo juro que yo lo voy a conseguir Todavía Te juro que si tu tía Regina resulta responsable del atentado contra Tony Voy a morir de la vergüenza De verdad no puedo creer que tu tía haya llegado tan lejos Si la tía huyó fue por algo, tío El único que nos puede confirmar si ella fue quien intentó matar a Tony Es el inspector Malavé Sí Aló Eduardo Soy Rebeca Acaba de pasar algo terrible Rebeca ¿Qué pasa? No, no, no puede ser Pero está muy grave Salgo inmediatamente para allá Eduardo, ¿qué pasa? Mi papá sufrió un ataque al corazón Espera, espera acá, Amanda, por favor Pablo Ay, Dios mío Ay, Dios mío No permita que le pase nada mal al señor Sergio Sálvalo Mi amor Mi amor Marcelita Marcelita, mi amor Marcelita, mi amor ¿Estás bien? Se caí en la piscina Gisela Mi niña, pero ¿Pero cómo te pasó eso? Mi pelota se cayó Y quería buscarla Ay, Dios mío Dios mío Ya Trégate mucha agua No Solo un poquito Pero me asusté mucho Ya, mi amor No te va a pasar más nada Ya estoy aquí para cuidarte Te juro que no te va a pasar nada malo Ay, Dios mío Eduardo Papá Hija ¿Cuál es su estado? No lo sé Pero lo están atendiendo muy bien ¿Pero cómo pasó? Bueno, estábamos en el colegio Y de pronto sintió un dolor muy fuerte en el pecho Y se desmayó Permiso Doctor Doctor, por favor, le suplico que nos diga la verdad Está muy mal Se va a salvar mi papá ¿Dónde estás?